¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol y el día de hoy estoy con Angie y estamos muy emocionadas porque pues previamente Angie ya nos había mostrado sus 7 Philly Royale que abrió. ¡Están hermosos! ¡Son muy bonitos! Y pues somos adictos a los mystery packs y compramos otros Así que acompáñenos a ver qué otros Philly es más Sol. ¡Comenchamos! Ya estamos de regreso y estamos muy emocionadas Marisol y yo. Bueno pues como yo abrí la última vez, ahora le toca a Marisol, le abrí el primer. Estos pues como ya habíamos visto, como ya nos habías mencionado antes, los trae Panini, es una marca Draco, es alemana y los podemos conseguir en Sunborns, en tiendas de Panini o tiendas donde vendan artículos de Panini y cuestan 39 pesos. ¡Ay, ay, ay! Pues a ver qué me sale. Vamos a usar la fuerza bruta. ¡Eh, eh, eh! Y si mal no recuerdo hay que tener cuidado porque vienen tarjetas coleccionadas. ¡Listo! Ya lo logré. Nuestro checklist. Exacto. Ahorita la vemos. Nuestra tarjeta que viene nada más y nada menos que... ¡Pincesa Diva! Que iría... Fíjense, es que también eso está bien padrísimo porque además aquí podemos saber dónde va cada uno. La princesa Diva. ¡Ay, es la que nos faltaba del diseño de joyas! ¡Wow! De estos, ¿no? Ajá. ¡Oh, qué bonita! Este azulazo con rojo. Ajá, él. ¡Yay! Me gusta el color del Krill porque está muy, muy brillante. Vean nada más qué chulo. Nada más al tacto, está muy bonito. Su gemita Swarovski que brilla Shine Brain Like a Diamond. ¡Ja, ja! Muy hermoso. Y... ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces, quedamos que este va... Con estos. Con estos. Vamos a hacerle espacio. Creo que ya tenemos todos. Un, dos, tres, cuatro. Sí. ¡Woohoo! Un, dos, tres, cuatro. Ah, no, sí. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Yay! ¡Yay! Ahora... Voy yo. Sí, vas tú con el otro. Entonces, aquí está nuestra bolsita feliz. Una, dos... ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Yay, sí puedo! ¡Yay, sí puedo! ¡Yay! Vamos a sacar la tarjeta coleccionable. Es la aquí. Y estamos hablando de... ¡La Princess Heart! ¡Ay! Ya la tenemos, pero está bien bonita. Se las voy a enseñar. Esta, ya la tenemos. No es que sea muy fan de la aplicación. Y que tenga muy machados cuáles tenemos y cuáles no. Pero miren, aquí está. Es muy hermosa. Y tiene a su hermana gemela. ¡Ja, ja, ja, ja! Tiene esa mano. ¡Ya! Es muy bonita. ¡Guau! Ya la tenemos. Las vamos a dejar aquí. Son gemelas hermosas. Y guardamos la tarjeta coleccionable. No se les olvide. Ella es de la casa del corazón. ¡Sí! Ok. ¿Qué otro, qué otro, qué otro? ¡Ay! Pues miren, aquí tenemos el otro. Ya vi que tiene ahora fácil gracias Angie. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. Viene, tres, uno, dos, y... Hacemos todo el fuá para abrirlo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Creo que ya la tengo. ¡No! ¡Oh! ¡A ver, a ver! ¡No! ¿Es la que nos faltaba? ¡Sí! Nos faltaba una de una... ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Ay! Esperen, veamos cómo es el nombre de esta... De esta bella Philly. A ver, vamos. Es la reina... Cristal. ¿Ah, dónde está? ¡Reina Cristal! ¡Reina Cristal! ¡Ah! No la teníamos. Aquí está. Y sí, no la teníamos. ¡Es de la torre de Cristal! Y estaba con estos cuatitos, con estos hombrecitos de acá. Oye, creo que es la única... ¡Ah, no! También este tiene... ¡Ah! Sí. Tienen Swarovski transparente. O bueno, color claro. ¡Oh, qué bonito! Esos son patitos. Son dos hombres y una niña. ¡Uh! A ver. ¡A ver! ¡Una, dos! Acuérdense de la tarjeta coleccionable. ¡Ahí está! ¡Es que es un príncipe! Es un príncipe. Es un príncipe. ¡Príncipe pretty! ¡Pretty! Y sí, está bien bonito. El príncipe pretty. Ah, sí, está pretty. Está bien bonita también. Ella es del grupo rosa, tiene una mariposita. Y creo que esta no la teníamos. No la teníamos. No. No. Es muy hermosa, Diana. Ella va junto con... Su cola es como de colores. Está bien bonita. De hecho, es la primera que tenemos en esa casa. Y veía muchísimo su Swarovski. Es muy hermosa. Diana. Va a dar una vuelta para ustedes. Ya. Ok. Sí. Entonces... Es del grupo rosa, miren. Aquí. Identificado por una mariposa, nos faltaría la princesa Lori y la princesa mágica. No. No, la princesa la original tenemos. ¡Ay! Sí. Aquí están. Son cualitas. Señorita. Estamos cuantas. Ya vamos a ver. Miren, no está solita entonces. ¡Qué emoción! El que tenemos completo es este. El Spar Royal. Aquí están. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Wow! Tenemos a la princesa Snow, al príncipe Carus, a la princesa Rowena y al príncipe Aprilory. Están bien padrísimos. ¡Qué padre! Mmm. De verdad, búsquenlos. La bolsita, muy hermosa. Acuérdense que son traídos para ustedes por el interior también, ¿eh? Están. Treinta pesos. Bueno, treinta y nueve pesos. Cuarenta. Y son muy hermosas y no están recomendados para niños menores de tres años. Ni modo. Ni modo, niños menores de tres años. No, aquí se los pueden comer. Y recuerden que tiene aplicación para Google Play y App Store. Y que, pues son intercambiables. Está bien bonito. Y tienen diferentes maneras de pararse. Sí. Está súper padre. Miren, este está como dando una patada. Miren. Les voy a enseñar cómo está la aplicación en Android. Les buscan como Philly Royale. Ahí está. Y viene tienda de magdalenas. Philly Photophone. Philly Star Stylist. Y Philly Witchy Adventure. Todas son gratis. ¡Qué bonito! La pueden buscar y está bien padrísima. Está súper lindo. Me gustaron mucho. ¡Está muy hermosa! Están bien lindos. Y los pueden intercambiar con sus amigos. Ellos pueden hacer unas fiestas de ponis Philly Royale. Pero además, está padrísimo porque también hay niños. Por ejemplo, él es un príncipe. Yo soy un príncipe. Y estoy bien guapo. Ajá. Entonces están las princesas también. ¡Ay, nosotros son las princesas! Entonces... Está bien padre porque si tienen hermanitos y de pronto dicen, ¡Ah, es que esas son niñas! No, espérate. No, es de todos. También hay niños. ¡Qué padre! Eso está muy lindo porque es muy raro que suceda eso, que se haga la integración para niño y niña. Y así, como bien lo mencionas, pues no solo las niñas se pueden divertir. ¡Pueden jugar con sus hermanitos! ¡Y se pueden divertir muchísimo! Espero que lo disfruten tanto como nosotras. Acuérdense de Panini, Philly Royale, Philly Royale de Panini. Están súper lindos, súper cute. En todas las tiendas, en todos los puestos de periódico donde vendan cosas de Panini, en tiendas Panini, en Sunborns y 39 pesos. Nosotros nos despedimos, queridos juegos amigos, pero recuerden darnos like, seguir a Juegos Juguetes y coleccionables, compartir el video y todo lo que ustedes ya saben. ¡Nos queremos mucho! ¡Les mandamos muchos besos! Yo fui Marisol y yo Angie. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Bye!